Estamos en Alto de la Punta, donde ustedes podrán observar que unos vehículos pertenecientes a la empresa Caparó, que ya llevaba a cabo la obra de Pistado y Veredas de esta parte de la Punta de Bombón, han sido detenidos por los ciudadanos debido a que no hay un informe real de la paralización de la obra. Vamos a ver si conversamos con algunos dirigentes que están aquí. Sobre este problema es justamente por lo que la empresa, tanto con la municipalidad como la empresa supervisora, da la impresión, no tenemos documentos con uno fehaciente que muestre lo que le voy a decir, da la impresión de que se han coludido para engañar a la población. La empresa ha venido, ha venido una tarde, hace como cinco días, seis días aproximadamente, y les ha hecho pago a los que les debía hace como seis meses, solamente a un grupo de personas, una mano a todos, les ha dado el 70%, ellos han firmado porque la empresa les dijo, ¿saben qué señores? Reciben lo que les doy o simplemente no se les paga nada, esperen nomás. Entonces ellos antes de pagarles, los hacían firmar, han firmado y les han pagado. Y en la noche más noche cuando la gente se reúne, porque dijeron, ¿cómo se van a ir? Ellos se han comprometido en terminar la empresa, se comprometió con nosotros, una de las representantes de la empresa se comprometió con nosotros, culminar todo el trabajo hasta donde ellos se habían cobrado. Porque dijo yo, nosotros le reclamamos porque esa vereda está mal, porque no se preocupe señor, nosotros vamos a conversar con el señor Caparro y vamos a arreglar eso. Entonces justamente la población le está exigiendo eso, muy por encima de los problemas que haya de los expedientes, muy por encima de todo eso, ella se comprometió con la población y la población le está exigiendo eso. Entonces agarró la señorita, dijo, yo, el señor Caparro dijo, yo no les debo nada a la población, yo no tengo nada pendiente con ustedes, ni con los trabajadores, yo les he pagado todo. Y entonces ahí, inclusive ya me han firmado, acá tengo mis documentos que ya me han firmado por el pago que les he dado, y el resto me lo han regalado, me lo han condonado, acá está firmado por ellos. Y ahí pues cuando los trabajadores se dan cuenta, dicen, ¿cómo carajo? O sea que nos han engañado, hemos firmado, como nos han prácticamente coaccionado, y para regalarles el 30%, si a nosotros no nos han dicho eso, nos han dicho muy por lo contrario, que nos van a pagar después. Y a otros, inclusive hay un señor, Miguel Tito, que es un guardián durante todo el tiempo que ha estado acá, a él se le ha deuda casi 5 mil soles, y él le dijo, el señor Tito le dijo, ¿sabes qué, señores? A mí ustedes no me han pagado, me deben 5 mil soles. Pero bueno, pues ya se ha hecho tu denuncia, ya que siga su conducta regular, ya más adelante ya se resolvió ese problema. O sea, la empresa viene, se lleva todas sus cosas, y va más adelante el juez agarra dicta, digamos, una cobranza coactiva, y ellos no tienen nada acá. Y como la empresa que ha sido la que aparentemente ha trabajado, el contratista no, la empresa de Caparó, entonces, como piloto se lavaró la mano, desaparecieron. Entonces, de eso, el trabajo a la cual ellos se han comprometido, en corregir, en terminar, de todas esas cositas, la población se ha indignado. Y muy por encima, el señor alcalde claramente en una oportunidad nos dijo acá, reunidos con la población, dijo, yo he invertido en alto la punta, ya he pagado ya 3 millones y tantos mil soles. Viene más después, eso ya fue, esos 3 millones y tantos mil soles le pagó cuando lo resolvió la empresa, lo retiró prácticamente. Viene una posterior, nosotros pedimos, bajo presión, lo más presionado al alcalde prácticamente haciendo una marcha, y el alcalde nos dice, recién nos entrega documentación, y ahí nosotros nos enteramos que había cobrado a la empresa aproximadamente 4 millones 275 mil soles ya. Entonces, nosotros nos damos la pregunta, ¿cómo primerito dijo 3 millones y tantos mil soles en reunión? Y luego ahora 4 millones 275 mil soles aparecen en documentos. O sea, esa diferencia, y ahora nosotros, la gente pues molesta, ¿no? Ustedes prácticamente han venido como rateros, han robado a la población, y han estafado a los trabajadores. Nuestra manifestación de alcalde a la punta, problemática de pistas y vededas. Nos encontramos el día sábado, todos los pobladores de la honda y costanera, preocupados de esta obra que se acabe, que aclara a las autoridades. Localmente invitamos a la señora alcalde, de Tristito, del extenuor Héctor Trito Concha, hoy día de hoy, y hemos alcanzado un documento, parte de regidores y de pobladores también, para dos latarios y media en mesa de partes, para hacer un diálogo de una vez, aclarar, también representantes de la empresa, y la empresa misma debe estar presente, también el señor gobernador de Tristito, y pobladores, hoy día alta la punta, dos latarios y media, ojalá que haya ese diálogo. Nosotros queremos, el señor alcalde que diga, cuando se colmena esta obra, y que aclaren con la empresa, la empresa dice otra cosa, el señor alcalde dice otra cosa, la empresa nos debe, ya nos debe valoración en el mes de junio, el señor alcalde dice, ya hemos recado la obra, no debemos nada, entonces que aclaren las cosas, la población lo que quiere esperar, le está esperando es que haga una aclaración, nosotros tranquilamente, acá estamos protegiendo a todos los maquinarios, que lo ve usted, el señor cablevisión, y tranquilamente, haciendo nuestra olla común, hoy día, hacemos llamado a todas las autoridades de la provincia de Islay, si es posible también, los gobernadores de provincial, nos pueden presentar, los jueces de paz, los que más autoridades, porque este ya, hace mucho tiempo, esta obra se ha abandonado, casi por la cuenta, en un año, porque en octubre, año pasado han dejado, ya va a ser un año, se va a cumplir, y no dice nadie, y no, y no,